Doctor Roberto Jaime Guidobro Nochebuena Llega a Teciutlán, médico cirujano partero, especialista en fitoterapia Le atiende en enfermedades como cáncer, diabetes, cálculos renales, cirrosis hepática, vitíligo y muchas más Todo a través de la fitoterapia 16 años de experiencia en Brasil lo avalan JC Bonilla Nº 10, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla Teléfono 31 225 63 o 2226 26 00 40 Doctor Roberto Jaime Guidobro Nochebuena